Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Uf, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios No te perdono, pídele perdón a Dios No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo Paro el turismo Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar na' guardao' Los besos que no te di, que lo hubiera robao' Extrañarte me tienes con los ojos colorao' Hoy lo mismo estar solo que estar solo enamora' Dije que te olvidé, pero no te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé y no te había suspirado' Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado' Pero no te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado' Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré' Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué' Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide' Cuando uno está tomando, las palabras no mide' Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado' Por hecho dije que ya te olvidé' Pero no te había olvidado' Ay, 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 también dije que te superé' Y no te había superado' Y no te había superado' Entrando a la disco la miré, la miré, la miré' Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué' Me despegué, me despegué' Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, cómo te voy a olvidar' Y esta noche me sacan de aquí borracho' Y contigo' Sí señor, por ti mujer' Salud' Y así se enferman las horas, un par de horas Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KCO Beat Joel Julian Turizo Sensei La Industria Inc. Enğu No Todo New Todo Lleima Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Si hay un culpable aquí somos los dos No hay un culpable aquí somos los dos No hay un culpable aquí somos los dos No hay un culpable aquí somos los dos Yo mi amor no trae los cachos No hay un culpable aquí somos los dos 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 Le está rojando pero ya no está pa' Él me ando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Otra ella bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con los loques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes, mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insista Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando pero ya no está pa' El mamá decir con los muchachos Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Oye, está en el club que no la lleven pa' allá Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' Él más va a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Qué rimas hay? ¿Qué rimas hay? Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo Valentino Hay como esa Como lo hace Como a mí Ella me satisface Hay como juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile De su cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Si está cerquita Qué sabrosura Bésame Háblame al oído y ven mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame Háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zumba Oh, 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 oh Manuel Turizo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, por debrobarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Bésame, háblame en el oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame en el oído y ven mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Atrévete Waco 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 Valentino Manuel Turizo Dímelo Ale KG Casey Ovid Joven Saga White Black Dímelo Ciego La Industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer Ja, ja, ja Ja, ja jaja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la ve Yo soy su plan de vida, le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera ella la que me dijera que esto ya no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decirle que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón también es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió, más ya perdió la resistencia La tentación, la maldad no se paró Pa' qué seguir peleando cuando ya no hay razón No pierdas el tiempo, mami, en conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decirle que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Por mí Ella da la vida Malumo, baby Mano en tu risa Yeah, yeah Tú en Medellín, parcero, Colombia You really know Manuel Turin, suave Capi, Juancho Mua Mano, no te he quedado por tantos momentos juntos Todas las parejas pasan por lo mismo, man Yo creo que es mejor que lo dejemos hasta acá Pero... Mano, tú sabes que yo por ti daría la vida Yo creo que así estamos bien Lo siento, antes de que esto se vuelva peor Mano, no te he quedado Vamos a hablar El mapa mundial del coronavirus Más de 1,9 millones de casos Y más de 118 mil muertos En 2020 los ha sacudido con una fuerte pandemia Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Únicos en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me hiciera Escucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos junto en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz Antes de llorar Por eso quiereme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Ta calle Ketra Manuel Turizo La industria Inc Ircant Que mi amor No trae los cachos Piso en T1 Manuel Turizo Es verdad Que la vieron tomando En la disco Pasándola rico A las dos de la mañana En Tornadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida Que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Le está robando Pero ya no está pa' ir Mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola Hacer el segundo plato Se puso más buena De lo que se veía Está feliz Ya no llora hace rato Si sale de noche Regresa de día Si la quiere ver Pues que mire los retratos Lo dejó Y dijo que no volvía Si fuera él Te lo juro que ni trato Perdió el oro Buscando fantasía Estrellas bajando Y la fiesta prendiéndose Si es por mí Estuviera besándote Se grabó con su amiga Perreando Dice que las penas Se olvidan tomando Es más ven y pégate Con los loques de insta Pa' que te vea Antes que yo te desvista No le escriba Mejor que tú Ni exista Lo que se va No vuelve Ni porque tú le insista Aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó Ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida Que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' Él me va a decir Con los muchachos Y aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó Pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Y aunque le duele Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la busca Pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Hey, dice que prefiera estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a Dios se libró del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mano No se le olvida que borracho Él le puso los tachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' El man va a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana Música 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 Gracias por ver el video.